Salsita de la Buena Con ese ritmo que yo te traigo Que tiene de ciudad y de barrio Los hombres ya no saben que hacer Cuando llego yo a la pista Papi, papi Yo solo quiero un poquitico de tu salsa Y un perreco de cadera Con ese ritmo bondagoso que yo te caigo La cosa se pone duela Yo solo quiero un poquitico de tu salsa Y un perreco No quiero que me bajen estrellas Moreno, eh, moreno Y no quiero propuestas tan serias Moreno, eh, moreno Yo solo quiero echar un pasito Con mi morenito lindo Ay, mi pepillo Qué bonitillo Papi, papi Yo solo quiero un poquitico de tu salsa Y un perreco de cadera Con ese ritmo bondagoso que yo te traigo La cosa se pone duela Yo solo quiero un poquitico de tu salsa Y un perreco Ay, si tú quieres seguir guarachando Si tú quieres seguir vacilando Ay, papi, no te quedes sentado Ay, mira que hoy viene mi mambo Yo solo quiero un poquitico de tu salsa hay cosas que yo bailo sola, ay pero cosas que yo bailo sola, sola, solita. Cosa que la vida es corta, vele, 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 si tu no bailas conmigo papito yo no se que tu quieres. Cosa que la vida es, papi, papi, yo solo quiero un poquitico de tu salsa y un meneito de cadera, con este ritmo contrañoso que yo traigo, la cosa se pone buena, yo solo quiero un poquitico de tu salsa, y un meneito.